La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina desplegará 230 policías, 61 vehículos y un helicóptero para vigilar el medio maratón de la Ciudad de México que se realizará este domingo. La dependencia informó que el operativo tiene el objetivo de garantizar la seguridad personal y patrimonial de la población en general, así como de los participantes. El evento iniciará a las 7 horas en la Fuente Bicentenario y culminará en el Ángel de la Independencia, trayecto en el que estarán atentos los uniformados para prevenir cualquier incidente. Toma en cuenta esta información para mañana. La presencia policial iniciará la noche de este sábado para el montaje sobre paseo de la reforma y concluirá el domingo aproximadamente. a las 12 horas, una vez que concluya la competencia. Además, los elementos policiales supervisarán y vigilarágras calles aledañas para proporcionar movilidad y evitar congestionamientos viales durante el tiempo que dure el evento. La dependencia puso a disposición de la ciudadanía la línea de emergencia 911 para ofrecer apoyo de seguridad, la aplicación para teléfonos inteligentes Mi Policía, así como en el teléfono 5208-9898, además de la cuenta arroba o vialcdmx para conocer alternativas viales minuto a minuto. Metrobús cerrará varias estaciones con motivo de la realización del medio maratón de la Ciudad de México. De las 5 y 30 a las 9 horas de mañana domingo, varias estaciones de las líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobús permanecerán cerradas. Por favor atención para próximo domingo. Solo hasta las 9 de la mañana, después operación normal de domingo, escribió en su cuenta arroba gcalderon, mb de Twitter, el director de este sistema de transporte, Guillermo Calderón. Gran participación en el medio maratón de la Sedena informó que en la línea 1, que corre de Indios Verdes a El Caminero, de las 6 y 30 a las 8 y 30 horas, el servicio será interrumpido en la estación Hamburgo, por lo que se realizarán circuitos de Indios Verdes a Reforma y de Glorieta Insurgentes a El Caminero. En el caso de la línea 3, que va de Tenayuca a Etiopía, Buenavista, la raza, Valderas precisó que de las 5 y 30 a las 8 horas se realizarán recorridos especiales de Tenayuca a Reforma y de Juárez a Etiopía, dado que las paradas Mina e Hidalgo suspenderán su operación. Dio a conocer que en la línea 4, que corre de Buenavista a San Lázaro y a las terminales 1 y 2 del aeropuerto capitalino, la suspensión de operaciones será de 5 y 30 a 8 y 30 horas en las estaciones Buenavista, Hidalgo, Bellas Artes, Glorieta de Colón, Delegación Cuauhtémoc, Plaza de la República, Museo San Carlos y Puente de Alvarado. Por ello, indicó, se realizarán circuitos de Expo Reforma a San Lázaro, en la Ruta Sur, y de Teatro Blanquita a San Lázaro, en su ruta norte al aeropuerto. Respecto a la línea 7, que cubre una ruta desde Campo Marte a Indios Verdes y otra de Hospital Infantil La Villa a Glorieta a Cuitláhuac, el directivo añadió que la interrupción del servicio será de las 6 a las 9 horas desde Campo Marte a Hidalgo. Realizan el medio maratón de la Ciudad de México agregó que se efectuarán circuitos de Indios Verdes a Glorieta Violeta y de esta estación al Hospital Infantil La Villa. Con información de Notimex B.